Ella tiene una amiguita, que vive en Jaya Lito los fines de semana, te metí en esa web. Con ella siempre sí, con ella nunca enojo, todo le dice yes. Si no teniste en España o conmigo, no tengas pena, te lo digo en inglés. En inglés, seguro que yes. Pero tiene una amiguita, que vive en Jaya Lito los fines de semana, te metí en esa web. Con ella siempre sí, con ella nunca enojo, todo le dice yes. Ey.